hola hola mis hermosas bienvenidos una vez más a mi canal a su canal gracias por estar aquí gracias por haberle hecho clic en el vídeo el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer tres hermosos y fáciles anillos para las servilletas para decorar en esta bella navidad espero que te guste no olvides regalarme un dedito arriba y como decimos siempre vámonos ok ahora sí rápidamente vamos con el día igual número uno lo que voy a estar utilizando son estos ganchos que son para colgar la cortina del baño me gustaron mucho porque no son una forma clásica que siempre son redondos sino que es de esta otra manera también me gustó que lucen como que si fueran de vidrios y si nos ponemos grelamurosos y ponemos a trabajar nuestra imaginación luce como que si son de cristal así que vamos a comenzar a trabajar con ellos espero que les guste pónganse cómodos que vamos a comenzar a hacer lo que son estos bellos anillos de servilletas también voy a estar utilizando lo que son estas figuras en forma de renitos que los encontré en la tienda de walmart vienen cuatro piezas por 3.98 y se me hicieron súper lindos para colocarlos sobre las bases de los anillos van a ver que van a quedar súper bonitos así que no se diga más sigamos trabajando la verdad es súper fácil la pistola de silicón nos ayuda a facilitar muchísimo nuestros trabajos o manualidades que hagamos en casa miren nada más agregué un poquito de silicón y voy a sostener por unos segunditos el anillo el cual lo voy a estar pegando para que ya quede listo de esa manera también voy a hacer otro yo voy a estar realizando 4 porque voy a utilizar 4 porque si voy a decorar mi mesa nada más con 4 lugares voy a esperar a que se sequen poquito para poder seguir trabajando con las decoraciones ok este ya se secó y vamos a comenzar a decorarlo miren yo sé que algunos les ha de estar preocupando que tiene ese huequito ahí pero no se preocupen ahorita lo vamos a cubrir para que no se vea estas ramitas son muy útiles mis hermosuras no las tiren guárdenla siempre porque sirven para ocultar esas pequeñas imperfecciones que no queremos que se vean en nuestra decoración como pueden ver es muy fácil miren nada más corte un pedacito y listo el huequito se tapó y además la ramita verde le da ese plus más navideño todavía voy a también a quitar esa berry en color plateada y se la voy a agregar para que le dé un poquito más de luz a nuestro anillo de la servilleta miren es súper fácil espero que les guste y que lo pongan en práctica así voy a seguir decorando los otros que me hacen falta miren qué bonitos quedaron ahorita se los enseño más adelante con la servilleta ahora sí rápidamente vámonos con el día igual número 2 ok lo que vamos a estar utilizando para esta manualidad es este lacito de chute el cual yo corte una tirita de 80 centímetros lo doble por la mitad lo pegue con una gotita de silicón volví a doblar por mitad hasta que me salieron cuatro los volví a sujetar con otra gotita de silicón y ahora sí miren es bien fácil vamos a comenzar a tornear o a enrollar o si ustedes quieren lo pueden trenzar también a mí se me hizo más fácil así nada más tornearlo miren ya quedó ahí súper bien entonces vamos a comenzar a colocarle también lo que es una gotita de silicón al extremo para que no se nos vaya a deshacer lo que hemos este torneado o enrollado verdad háganlo con mucho cuidado no se vayan a lastimar sus deditos recuerden sé que el silicón está caliente así que hay que hacerlo con mucha precaución ok después de que ya lo tengo ahí de que ya lo sujete vamos a hacer como una especie de nudo pero claro no un nudo tan fuerte nada más volvemos a pasar y lo vamos a seguir sosteniendo con otra gota de silicón en ambos lados como pueden estar observando como están observando perdón en la imagen ok mis hermosuras y para que quede súper bellísimo le vamos a poner el último detalle que es está este ornamento que lo compré en un set también súper barato en la tienda del dólar entonces como pueden observar miren qué bonito se ve con esta estrella a mí me encantó porque es un estilo así como rústico glam así que me encantó mucho vamos a sostenerlo por unos minutos y miren qué bonito quedó y tenemos nuestro anillos de servilletas espero que les guste más adelante se los voy a estar mostrando con una servilleta y ahora sí mis hermosuras vámonos con la manualidad número 3 ok mis hermosuras para la siguiente manualidad voy a estar utilizando una guinalda viejita que tenía por ahí que es la que ando cortando y la que utilizo para hacer todas mis manualidades y esta es súper fácil vamos a ir sacando de la guirnalda como pueden ver yo ya estuve sacando unos con mucho cuidado para no lastimarnos miren aquí yo ya saqué como que un bracito de la misma guirnalda ven en esta parte estaba colocado y colocado para que hicieran los bracitos las ramitas así que vamos a seguir con el vídeo ok miren lo que vamos a hacer es muy muy fácil porque como esta guirnalda viene como con alambre lo único que vamos a estar haciendo es que la vamos a estar enrollando sobre la misma guirnalda a manera de hacer un circulito y miren qué bonito ya sé que esa parte no tiene pelitos pero no se preocupen ahorita lo vamos a solucionar ok para eliminar esa parte que se ve que está como que le hace falta pelitos a la a la guirnalda me voy a seguir ayudando de este set que ya les había mencionado que lo compré en la tienda del dólar voy a utilizar esta ornamenta en forma de campanita para ocultar esa parte que se ve fea y a la misma vez miren qué resultado más bonito ay la verdad me encantó mucho también este como quedó súper súper navideño bien bien clásico navideño miren qué bonito el anillo de servilleta espero que les esté gustando vamos a sujetarlo por unos minutos más antes que se me olviden mis hermosuras quiero invitarlos a que pasen también a mis redes sociales acá abajo en pantalla les van a estar apareciendo instagram tiktok y también tengo una página de facebook así que aquí les voy a estar dejando para que pasen a visitarme en instagram y en facebook es donde me mantengo un poquito más activa así que como pueden observar mis hermosuras ya quedaron nuestras tres manualidades ahorita se las voy a enseñar con las servilletas en un plato así que no olviden regalarme esos deditos arriba y vamos a ver cómo se ven con las servilletas ok mis hermosuras tres diferentes alternativas la que te guste más la que vaya mejor con tu decoración ahora sí miren qué bellísimo se ve ese del reno ya con su respectiva servilleta colocada en el plato definitiva definitivamente muy elegante y es y esta otra mis hermosuras miren qué linda se ve con la servilleta que la doble como en forma de moño muy muy navideña la verdad muy contenta con el resultado también miren esta otra que bellísima quedó definitivamente el estilo rústico glam luce muy bellísimo bueno mis hermosuras yo me despido de ustedes espero que les haya gustado te mando muchas bendiciones y nos vemos primeramente Dios en el próximo video bye bye